Bueno, eso aguantando un poco, poco a poco, la derecha, la derecha y la izquierda atrás. Siempre avanzando una uña, siempre una uña de frente. Costero izquierdo siempre ganándole un poquito, siempre avanzando a la izquierda. Un poquito más de frente de cabeza, un poquito más de frente. Siempre ganando de frente, vale alto. Siempre ganando de frente, artista. Más tarde el bombo, el mundo me tiene el sol. Más tarde el bombo. Venga, venga, hijo, venga. Venga, ¿eh? Vamos a serios, mi gente, ¿eh? Más lento, más lento, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Abansando un poquito más de frente, artista. Abansando, ¿eh? Un poquito también. Así, así. Así, así. Ese es nuestro sello, ¿eh? Ahí, ahí, eso es, eso es. Bien, bien, artista, bien. Bueno, la delantera. Bueno, la delantera. Bueno está delante. No. Y este va el coste a la derecha de los bandidos para acá, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.